Por si no sabías, en México, un par de días antes del Día de Muertos, a las mascotas se les invita a visitar a su familia en el Día de Muertos para Perros. Así es, y es que al igual que pasa con las personas a quienes fueron esos fieles compañeros, también se les pone un altar, en espera, que visiten a la familia que tuvieron en vida. Y el día que se eligió para poner la ofrenda a nuestros perritos es el 27 de octubre. El altar para mascotas, en ocasiones y dependiendo de gustos, es adornado con flores, comida, agua y el juguete favorito que nuestra mascota tuvo en vida, su foto o alguna figura que la represente. Y si aún conserva sus cenizas, estas también pueden formar parte del altar. El ponerles una vela, al igual que con las personas, iluminará su camino de regreso a casa, para así degustar todo lo que le dejaron en su altar y recordarle a su familia que ellos están bien. Recuerda que lo más importante será la comida y la bebida. No es necesario que hagas un gran altar, basta con que recuerdes a ese peludito amigo. Ahora ya lo sabes.